Jairo, buenos días. ¿Me regalas su nombre, por favor? Mi nombre es Hernando Salinas. Don Hernando, ¿desde qué hora se encuentra usted aquí bloqueado en la Panamericana? Desde las 5 de la mañana llegamos a este sitio y estamos aquí un poquito atrancados con problemas con el transporte que llevamos. Llevamos unos caballos que van para Ipiales y estamos sin agua y sin comida para los animales. Llevamos unos caballos que van para Ipiales y estamos sin agua. Llevamos unos caballos que van para Ipiales y estamos sin agua. Llevamos unos caballos que van para Ipiales y estamos sin agua.